¿Cómo fue que lo perdiste? Fue hace mucho tiempo. Y la verdad no me quiero acordar de lo que tuve y ya no tengo. Sí, debe de ser muy difícil. En mi caso es muy diferente. Yo nunca tuve mucho, pero lo que tengo ahora, me lo he ganado yo mismo. Así es la vida. Las cosas materiales van y vienen. Pero este asunto del trabajo no es tan grave. Me gusta. ¿Qué miras? A toda esa gente que camina en la calle. Cada una con sus problemas, sus alegrías, sus tristezas. ¿Pero por qué pensar en ellos si no los conoces? Entre toda esa gente debe existir alguien que es muy importante para mí. No te entiendo. Me desconciertas. Discúlpame, no era mi intención. Es que realmente sí, vivo un mundo muy especial. ¿Cómo no va a ser? Si eres una mujer muy especial. ¿Cómo te atreviste a hacer una cosa así? Si sabías que Fernando me gustaba. ¿Eh? Ay, Sol, no te sientas única. A Fernando le interesan las mujeres bonitas. Sí, puede ser. Y me lo hubiera esperado de cualquiera menos de mi propia hermana. No me llames así. Yo no soy tu hermana. Gracias.